Hoy por la madrugada delincuentes volvieron a robar cables en la zona del cerro, en la zona de antenas del cerro Chenque. Aquí en este sector delincuentes ingresaron al predio de Canal 9 para robar a unos 6 metros de cable que no sirven para la reventa. Son cables de media tensión que no tienen cobre sino aluminio para evitar este tipo de maniobra. Sin embargo los delincuentes se arriesgaron a cortar el cable de media tensión por nada, ya que se llevaron tramos que no sirven para la reventa, tramos de cable que han sido colocados por la sociedad cooperativa popular limitada en este sector para evitar este tipo de actos vandálicos. Sin embargo los delincuentes hoy a la madrugada robaron estos 6 metros de cable de media tensión que energizan la planta de transmisión de Canal 9, también de Radio del Sur y de Radiotaxi dejando sin energía esta zona. La guardia de la sociedad cooperativa popular limitada detectó este robo de cables en horas de la mañana y comenzó a trabajar rápidamente y arduamente en el sector para restablecer el servicio. Arriesgaron su vida por nada ya que cortaron el cable de media tensión exponiéndose a una gran explosión para llevarse tramos de cable que no sirven para la reventa ni tampoco para su reducción. El robo imposibilitó la señal de TV durante toda la mañana, también de radios de FM, como así también de Radiotaxi que generó pérdidas de viajes a taxistas durante toda la mañana. Hoy subí 6 y media de la mañana y había un corte de luz, del lado nuestro igual, pero del lado de Canal 9 le habían sacado un poco más de cable. ¿Esto impide que ustedes se puedan comunicar por la radio? Claro, lo impide el trabajo con la central que tenemos en el 3 de diciembre, no salen los equipos. ¿Esto viene sucediendo a menudo? ¿Qué es lo que observan ustedes? La otra vuelta lo entraron y lo robaron unos metros de cable importante igual. Entraron al previo que tiene Radiotaxi, ahí en el cerro. Y robaron la batería y otros equipos que teníamos ahí.